Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El poder y la impunidad de los comités cívicos en Bolivia, el brazo desestabilizador de la oposición contra el gobierno de Arce. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Los comités cívicos han estado presentes en la política boliviana desde hace varias décadas y al parecer se mantendrán en ella muchos años más. A diferencia de lo que puede pensarse desde el exterior, donde se acostumbra a relacionar estas figuras con protestas, disturbios o golpes de Estado, resulta que realmente los comités cívicos son mucho más que esto. Tienen un profundo enraizamiento y más que grupos aislados, son instituciones dentro de varios departamentos bolivianos. Especialmente en Santa Cruz, pero también en Potosí, Bando, Benjí, Tarija y Chuquisaca. Por ello, para analizar la derecha boliviana y también la oposición del actual presidente Luis Arce, así como a su antecesor Evo Morales, hay que comprender que estos comités cívicos son organizaciones que no están sustentadas en el aire, sino que desde mediados de siglo pasado están construyendo institucionalidad y los espacios que dominan tienen bases de apoyo que se movilizan con firmeza. Entre otros episodios, habría que recordar las separatistas que proponían una media territorial que se prepara en Bolivia de 2008, en la que fueron ellos protagonistas. A escala nacional, los comités cívicos no solo son minoritarios, son también la muestra más fehaciente que impera en el orden establecido. El pasado 9 de diciembre, Marco Antonio Pumari, expresidente del Consejo Nacional de Comités Cívicos de Bolivia, fue detenido y también se habla de operativos o policiales para detener a otros líderes que estuvieron relacionados con las recientes protestas. Sin embargo, la detención de Pumari ha sido apoyada por la Central de Campesinos de Bolivia, que considera que su enjuiciamiento debe ser inicio de un conjunto de acciones que confronten los delitos cometidos durante las protestas de 2019, que dieron al traste con la democracia durante un año. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Los invito a que se queden hasta el final de este video, porque hay información muy importante para todos ustedes. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. ...danuncia de corrupción que sentó la actual administración de la gobernación contra Rubén Costas. La empresa Cisneros Interactive, mediante una carta dirigida a la fiscal Rosemar y Barrientos, aclara que las cuentas públicas denunciadas por la gobernación como supuestamente usadas por la gestión de Rubén Costas para pagar la campaña en redes de Rol y Aguilera a la alcaldía cruceña, no corresponden a la entidad pública. Según la carta, las cuentas citadas por la administración de Luis Fernando Camacho en su denuncia ante la fiscalía no pertenecen al gobierno departamental de Santa Cruz, sino que se trata de una cuenta gestionada por demócratas que se denominó como gobernación Santa Cruz por, según dice la carta de la empresa, tratarse de las campañas de un partido político que iba a una contienda por una gobernación municipal que debía ser entregada en el departamento de Santa Cruz. La empresa expresó a la fiscalía su disposición a conversar en una mesa técnica sobre lo sucedido y a aclarar la confusión que generó al brindar un acceso erróneo. La declaración del vocero presidencial ha causado comezón en algunas autoridades de la región cruceña. Es el caso del gobernador Luis Fernando Camacho, quien no ha tardado en referirse a esta declaración. En un tuit, en su puerta certificada en Twitter, Camacho señaló lo siguiente. El modelo que se agotó es el de ustedes, el autoritario, el que usa la justicia como brazo operativo, el que pisotea los derechos de la gente y se impone a la fuerza. El modelo cruceño sigue generando empleo y produciendo el alimento de más del 70% del país, respondió Luis Fernando Camacho a las declaraciones del vocero presidencial, quien asegura que el modelo cruceño se habría supuestamente agotado. ¿A qué se refiere? No intenten tildar de corrupto al pueblo cruceño. Acá trabajamos, sabemos ganarnos el pan del día, sabemos sembrar y crear desarrollo a pesar de ustedes. Era la defensa del gobernador a las declaraciones que han realizado autoridades de gobierno referidas a los escándalos de corrupción en Santa Cruz. El municipio solo era hasta el tercer anillo. Luego, de allá, del tercer anillo para adelante era zona roja toda. Ahora, este pueblo ha crecido gracias a que hubo una coordinación, pero hablemos de coordinación, no de pactos ni de acuerdos. Una coordinación de trabajo entre lo que daba de beneficio, entregaba, perdón, el gobierno nacional al gobierno municipal que le correspondía por recursos de hidrocarburos. El uno, el término de autonomía para despotricar contra el gobierno de Evo Morales en su momento. Y ahora, como Camacho no tiene discurso, como Camacho no tiene trabajo político, se agarra de que, pucha, hablemos de federalismo, bueno, hablemos de censo, bueno, hablemos de Pumari, bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de que si hace algo el tipo o no hace algo? O sea, el entuerto, si usted se da cuenta, es entre los supuestos cruceños aquí en Santa Cruz, que cada uno representa a una logia. La logia Toboroche el uno y la logia Caballero del Oriente el otro. ¿Qué es esto? De que esta es una pelea de pugnas de poder de los dos sectores que se creen dueños de Santa Cruz y la cambala y la collada aquí en Santa Cruz, tanto municipios como departamentos, la miran de palco. Sus entuertos son de ellos, su mala repartida, tanto de plata como de negocio, es de ellos. El gobierno nacional no tiene nada que ver, el gobierno nacional está cumpliendo con, yo lo decía anoche en otro en el debate. Mucho más le ha dado el gobierno de Lucho Arce a Santa Cruz el 24 de septiembre, mucho más, de lejos mucho más, que lo que prometió Camacho, porque Camacho lo que hizo fue prometer, dijo, hasta el 24 de septiembre todos los cruceños van a estar vacunados, una sola aspirina lo compró. Y esa es la diferencia. Por eso, la peleita de ellos va a discutir que utilice este término. Pero es una pelea de gatas, pelea de débil, pelea de inoperante. Uno de este tema, que ha sido muy controversia, por supuesto, ya es el segundo hecho de megacorrupción que prácticamente se sabe del departamento de Santa Cruz. Primero empezó con los 800 sitios fantasmas, ahora se destapa el desvío de dinero del señor Rubén Costas. ¿Cómo se relaciona estos hechos de corrupción por parte de los gobiernos de la derecha y que prácticamente intentan crear cortinas de humo tratando de asociar? Ya lo veíamos, por ejemplo, al señor Luis Fernando Camacho a través de su Twitter, que trataba de relacionar los ítems fantasmas con el gobierno del movimiento. Tercero, el primero son los 800 itens fantasmas que denuncia Valeria Rodríguez, funcionaria de la gobernación, militante de Creemos, a su ex esposo Antonio Parada, militante del partido Santa Cruz para todos. Ese es el primero. El segundo, el que denuncia Johnny Fernández, alcalde de la UCS contra la misma Angélica Sosa en época de campaña donde contratan a más de 1700 personas durante tres meses. Este último es el de casi un millón de dólares, ¿no? O sea, 700 mil bolivianos que denuncia Creemos contra los demócratas. O sea, por eso digo, y vuelvo a resaltar, es un entuerto entre ellos, porque ningún masista, ni el gobierno nacional, fue el que denunció ninguno de estos tres hechos. Es entre ellos. Cuando, para que se den cuenta que cuando... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.